Bueno, aquí está la llave ya finalizado ¿Debo yo? Voy a usar su llave Ya Veamos la proximidad Aquí ya tenemos la del cliente, que era la básica que tenía Y vemos que quedó impecable Ahí está el cliente conforme con la llave Excelente trabajo Fernando Copia de llave Funcionando al 100% Muchas gracias A pesar de todo su control No No